¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a Granada TV. 11 ya de junio del año 2024 y seguimos en esta semana después de habernos recuperado un poquito del corpus de una semana también en la que hemos estado haciendo muchísimas cosas y preparando para que puedan disfrutar de toda la programación de PTV Granada y es que en el día de hoy también tenemos un día muy especial porque vamos a hablar de uno de los rincones más bonitos de nuestra provincia. Vamos a conocer a una escritora novel que presenta un nuevo trabajo y también vamos a hablar de magia. Así que tenemos un programa muy completo y lo están viendo. Arriba a su derecha verán, la vi llamo Clean porque vamos a estar aquí tanto con su alcalde como con su concejal de fiestas y juventud hablando de oye, ha sido un año 2023-2024 lleno de grandes momentos y lo que está por venir. Tenemos muchas cosas de las que hablar, no solo de la actualidad porque esta misma mañana ha estado probando sus presupuestos y tienen muchas cosas que contarnos para incentivar ir para allá. Luego vamos a estar con Natalia Álvarez, escritora novel, psicóloga que presenta esta primera obra con la que quiere marcar tendencias en relación a la violencia de género y tenemos muchísimas ganas de hablar con ella, psicóloga que también nos va a abrir muchísimos frentes y nuevas maneras de ver el mundo que nos rodea. Y ahí para terminar pues vamos a hablar con Emilio Goyanes y con el Mago Migue porque presentan uno por uno un espectáculo que durante todo el verano en el Centro de Lenguas Modernas de Granada van a poder disfrutar la gente que quiera allí asistir. El Mago Migue, evidentemente ya lo conocemos todos y Emilio Goyanes también. La BIE Bell, pues son de esos artistas que nos sacan esa sonrisa continuamente y tenemos muchísimas ganas de disfrutar ese buen ratito con ellos. Así que lo vamos a tener también aquí enseguida en el platón de los estudios. Aquí que estamos, en la Avenida Fernando de los Ríos de Armilla. Como siempre, tenemos que hacer un pequeño anticipo de lo que van a conocer a partir de las ocho y media en los informativos de PTV Granada. Hoy, de la mano de Fernando Arguelles, que Isabel Caparro vuelve mañana de las vacaciones para traerles toda la actualidad de Granada a su área metropolitana y toda la provincia. Tenemos que hablar, en primer lugar, vamos a hablar de esa manifestación que se ha concentrado, va a una concentración que va a haber, que se ha convocado para este próximo domingo en el Mirador de San Nicolás, de mano de la plataforma Albaicín Habitable. La semana pasada tuvimos aquí la oportunidad de estar hablando con gente del sector del turismo, con gente del sector de las viviendas rurales, de las viviendas turísticas y, bueno, pues está esta otra contrapartida, ¿no? Esa gente que está viendo sus barrios sobrehabitados de turistas, que se está empezando a perder un poco la esencia de algunos de los rincones tan especiales de nuestra ciudad y, bueno, pues va a haber una concentración en el Mirador de San Nicolás el domingo. Vamos a ver lo que sucede, vamos a ver lo que sale desde ahí, pero que este debate sobre el sector turístico, sobre el turismo en Granada, va a ir para largo. Vamos a ver cómo va a ser este verano, pero ya le digo yo que va a ser para largo. Como para largo va a ser todo lo que está sucediendo en la localidad de Lachar, porque esta mañana se ha presentado, se ha registrado esa moción de censura, esa suma entre Izquierda Unida y el Partido Popular, para que, bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez pueda cambiar en los próximos días. Vamos a ver también cómo va esto de largo, después de que esas escuchas fueran publicadas. Vamos a ver todo lo que tiene que suceder y esto. Nosotros no vamos a dar ningún tipo de opinión, solo informarles que se ha registrado y que vamos a ver lo que va a suceder en los siguientes días. Ahí está leyendo que Elizabeth Barnés, de Izquierda Unida, será la que se va a presentar como candidata a ser la nueva alcaldesa del municipio de Lachar. Les iremos ampliando la información conforme pasen los días. Mañana mismo hay una manifestación y vamos a ver todo lo que va sucediendo. Y por último, pues esta mañana en el Palacio de las Niñas Nobles se ha presentado esa novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, que va a pasar por nuestra provincia. Saldrá desde la localidad de Motril, recorrerá 178 kilómetros por alguno de los puertos más conocidos de nuestra provincia y terminará en Granada capital. Después de muchos años, la ronda española va a finalizar en la capital granadina y ahí ha estado en la presentación. Hemos estado, por ejemplo, con Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España. Ha estado Marifrán Carazo, la alcaldesa de Granada. También ha estado el presidente de la Diputación de Granada. También ha estado el diputado de deportes. Muchísima gente. La alcaldesa de Motril. Mucha gente que ha estado a partir de las 8 y media podrán escuchar su opinión de un acto, de un momento que va a ser importante para que este verano el deporte también sea protagonista en Granada, que este año teníamos poquitas citas. Pues también, el 24 de agosto, Granada estará en el centro del mundo del ciclismo. Esas son las noticias más importantes del día, pero es que esta noche, a partir de las 9, tenemos cita con Sentir Cofrade, que después de un par de semanitas algo relajados, que les hemos dejado un poco que descanse, pues vuelve con más fuerza que nunca. Vamos a estar hablando con la hermandad de la soledad, con la de la cañilla y también con la hermandad de los gitanos. Así que un programa muy especial a partir de las 9 de la noche. De la mano de Fernando Arguelles van a conocer toda la actualidad de las hermandades y cofradías de nuestra tierra. Así que les invito a quienes nos acompañen en esta larga tarde y bonita, y bonito, en Moclí. Así que tengo muchísimas ganas de conocer primero lo que ha sido. Y bueno, este año 2023-2024, porque es verdad que hace un año estábamos sumergidos en lo que pasaba, ¿no? Estábamos mirando los periódicos, viendo quién había ganado las elecciones, quién sumaba votos en todas las provincias de España, en todas las localidades. Y ahora acabamos de irnos de estas elecciones europeas, en las que ya hayan hecho una pequeña bronca por no ir a votar. Yo sé que algunos de ustedes se quedan acomodados y hay que ir a salir a votar, pero tenemos que hacer un poquito de balance, ¿no? Entonces estamos citando durante estas semanas, vamos a citar a los ediles de distintos municipios de nuestra bella provincia. Y no solo para hacer balance de lo que ha sido este primer año de nueva legislatura, sino que también hablar de los proyectos que están por delante. Y es que encima, fíjense las cosas que tenemos, que hoy les decimos a la gente de Moclin que venga a visitarnos a los estudios centrales de PTV Granada. Y hoy vienen con notición debajo del brazo. Por eso quiero primero saludar a la alcalde de la localidad de Moclin, Marco Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Una muy buena noticia debajo del brazo que son la aprobación de esos presupuestos. Exactamente. Venimos hoy muy contentos. Ha dado la coincidencia de que esta misma mañana hemos podido aprobar en pleno municipal, con el apoyo del equipo de gobierno y, por desgracia, con los votos en contra de la oposición, estos precios de opuestos municipales que vienen a seguir mejorando los pueblos de Moclin, a seguir mejorando nuestro municipio. Unos presupuestos de más de 5 millones de euros para invertirse en nuestro pueblo. Y, bueno, pues como dices, pues una notición apenas hace un año desde que tuvimos las elecciones municipales en mayo. Así que muy contentos, con muchísimas inversiones, con muchas ganas de seguir trabajando. Normalmente se suele hacer un poquito antes, ¿no? Pero, claro, estamos ahí enfrascados en que después de un año, después de unas elecciones, sobre todo municipales, hay tantos cambios y tantas cosas que al final todo este proceso va un poquito más lento. Exactamente, ¿no? Al final seguimos el mismo equipo de gobierno, el mismo grupo, ¿no? Estamos en grupo socialista. Pero es verdad que al final se sufre en cambios, ¿no? Esa nueva adaptación. También hemos cambiado de secretaria, ¿no? De parte del equipo técnico del ayuntamiento, que también tiene que trabajar y hacerse un poco, ¿no? A lo que es el funcionamiento y el día a día de nuestro municipio. Pero, bueno, estamos muy contentos de que se hayan podido aprobar, como digo, 5 millones de euros, más de un millón de euros destinados a yo a domicilio, que es uno de nuestros buques insignia, el cuidado a las personas mayores y generar empleo en nuestro pueblo con una ayuda a domicilio de gestión directa y totalmente pública. Unos presupuestos también, por comentarte, con más de un millón de euros destinados a nuevas inversiones, pasando desde el ecoconvento en Olivares, una nueva escuela infantil que se va a ejecutar en Tiena, un centro de día en Puerto López, que también hace poco firmamos ese acuerdo para iniciar este proyecto, un centro de recepción de visitantes en Moclín, instalación de placas solares en Tozas, la mejor instalación deportiva en Limones, seguir mejorando Gumiel. Por lo tanto, un presupuesto que al final viene a atender las demandas vecinales, que, como digo, también hace solo un año os estábamos reflejando en nuestros programas electorales, tenemos que estar ahí, yo siempre lo llevo conmigo, lo tengo por aquí y no lo voy a sacar. Sí, sí, ha venido con el libreto, es que decir, ha venido con el libreto cargado. Eso, decía, 170 medidas para mejorar los pueblos de Moclín y ya llevamos algunas más de 100 y seguiremos trabajando en las que nos quedan. Y dentro de su equipo, pues también quiero saludar a la Verena Moreno, a la que le damos la bienvenida, concejal de Juventud, de Festejo, del Ayuntamiento de Moclín. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué añito, qué meses, bueno, meses, porque tú llevas bien poco también en la concejalía y has sentado con bastante fuerza, porque Juventud, Festejos también, es una buena concejalía. Es potente, sí. Tenemos que hablar un poquito de lo que ha sido este año 2023-2024, iré haciendo un poquito de preguntas a todos un poco, pero bueno, desde que supo que iba a volver a ser alcalde de la localidad de Moclín y de esos pueblos de Moclín, que hay que decirlo exactamente, porque son siete. Exactamente. Y eso hay que decirlo, es que qué difícil tiene que ser también gobernar para siete. Sí, bueno, la verdad que tiene su complejidad, ¿no? Al final son siete núcleos con siete casuísticas, hoy que está aquí la concejala con siete fiestas, ahora he estado trabajando en las fiestas de Olivares y sí, la verdad que es complejo, ¿no? Porque cada pueblo tiene su idiosincrasia y es verdad que somos un municipio ya municipalista, que cada pueblo va teniendo sus servicios, estamos interconectados entre sí, pero bueno, desde Olivares, Tiena, Puerto López, Moclín, Toza, Limones y Gumiel, pues al final tenemos ese trabajo y ese desplazamiento. Pero que con el equipo de gobierno y también, por supuesto, con el equipo de trabajadores que cuenta el ayuntamiento, pues lo hacen todo mucho más fácil y hacen que nuestro municipio siga avanzando y siga progresando, porque como has dicho, acabamos de salir de unas elecciones europeas y la verdad que nuestro partido está también contento con ese resultado de progreso, de avance, de libertad y de justicia social que nuestro pueblo, pues creo que tiene claro y que se ha visto ahí reflejado. ¿Cómo es ese trabajo que hay para conectar a siete municipios y que tú estés yendo de un lado para otro para que esas, por ejemplo, esas festividades locales o todas esas acciones que se van a hacer en distintas departamentos de tu concejalía se vayan haciendo de la manera correcta? O sea, que oye, que hoy te estás olvidando de mí, ¿no? Ya cojo el teléfono, voy para allá. ¿Cómo es un poco ese trabajo? Pues la verdad es que hay que agradecer mucho a las comisiones, que son gente que se dedica a realizar las fiestas de manera altruista y a través de ellos, junto con el ayuntamiento, con mi concejalía, pues los llevamos a cabo entre nosotros y la verdad es que funciona muy bien. Y tú todo el rato encima de ellos. Sí, todo el rato encima de ellos y de todo, y ellos encima mías. Oye, pues eso es lógico y normal, porque cada uno quiere que se vaya disfrutando también de todo lo que va a hacer y seguramente todo lo que te estarán pidiendo, claro. Sí, sí. Se viene un verano muy divertido, ¿eh? Sí. Ahora empezamos con, ¿cuándo tenemos...? Las fiestas de olivares empiezan este jueves, 13, 14, 15 y 16. Con una programación tanto para mayores, para niños, para mayores, más mayores, todo, es verdad que tenemos muchas actividades. Muchísimas actividades, sí. Muchísimas actividades, Toni, para venirse a las fiestas de olivares y luego tenemos allí que nace nuestra ruta del Goyino, así que luego disfrutar, por supuesto, de nuestra ruta, ¿no? Pasar esos días de festividad, en las cintas, en las comidas populares que haya, ¿no? También con nuestro patrón, San Antonio, y luego, pues también si le apetece darse su paseo por la ruta del Goyino. Podéis quedar. Yo tengo que preguntar, porque claro, ahora estamos en el mes de julio. Hay gente todavía que está planificando un poco lo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? Pues es verdad que tenemos ese plan de playita que apetece mucho, que es muy atractiva y demás, pero oye, hay ofertas y hay cositas que hacer en nuestro interior, en el interior de nuestra provincia de Granadina, Marco, que me esperamos vivir, conocer y hacer. Sí, la verdad que sí, que sabes que siempre que venimos, ¿no? Y hoy que viene Belinda, siempre lo decimos, que estamos muy cerquita de Granada, que estamos a tan solo 30 kilómetros, que nuestra ruta del Goyino, pues la verdad que funciona como la que más, ¿no? Que transcurre, ya sabéis, pues desde Olivares a Moclín, con esa variante a Tázaro, y bueno, y que tenemos pues todos los fines de semana esa afluencia de visitantes que la verdad que hacen que nuestro entorno siga siendo idílico y que cada vez sea más conocida. Y luego, por supuesto, pues visitar nuestro castillo de Moclín, que también hay que decir que están ahí intentando, a ver si se puede hacer algún tipo de intervención en el castillo, ¿no? Todavía no han empezado las obras, pero me consta que ya se ha licitado, ¿no? Hacer unas ciertas catas, ¿no? Para ver cómo se continúa desarrollando el proyecto de rehabilitación en el castillo, que aprovecho, ¿no?, para reivindicar fuertemente, pues que se ejecute ya, que se rehabilite ya. ¿Cómo va eso? Pues sí, creo que también es un tema que en alguna que otra ocasión ya has mencionado, tanto como cuando estabas aquí con nuestro querido Jerónimo y demás, González, es un tema que es importante también para vosotros. Es un tema muy importante, ¿no? Al final el castillo está ahí, el proyecto que se realizó de modificación se durmió. Es verdad que en los presupuestos de la Junta de Andalucía ha aparecido en varias ocasiones, pero no ha llegado a ejecutarse y no ha llegado a su fin y a ver un puerto. Ahora, con el nuevo delegado, pues ha decidido, ¿no?, invertir una parte en ciertas, como digo, en ciertas catas, para ver por el terreno lo que hay en la propia Alcazaba y ver cómo se desarrolla el proyecto. Pero es verdad que vamos tarde, vamos tarde. Hemos estado diez años parados con esto, que a lo mejor durante esos diez años se podía haber hecho las catas, tener ya el proyecto y tener que estar ejecutando el castillo y tener un castillo de primera como se merece Moclín, porque es que ya lo es, ¿no? Como se merecen los vecinos de Moclín, como se merece Moclín y, por supuesto, como se merecen los visitantes de Moclín. Al final, sabemos que Sabaisca, un pueblo que está coronado por ese tristo del paño, ¿no?, que ya mismo, bueno, ya mismo terminaremos el verano y terminaremos con su romería, pero ese castillo, ese santuario coronado por el castillo, pues merece ser, como digo, un santuario de primera, un castillo de primera tanto para los vecinos como para los visitantes y esperemos que se realice más pronto que tarde. Elida, te pregunto como vecina sobre el tema, como vecina de Moclín de toda la vida, o por lo menos de los pueblos de Moclín, la importancia, ¿no?, de que ese castillo, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la celebración de Cristo del Paño del año pasado, la importancia, ¿no?, de que ese enclave tan importante siga siéndolo y de la mejor calidad posible. Pues sí, y de seguro lo va a seguir siendo porque... Pero se tiene que realizar ese trabajo. Claro, se tiene que realizar. Tiene que haber mucho trabajo, porque también quiero que me hables un poco más de tu otra parte de la concejalía, porque no solo estás en juventud y en fiestas, sino que también estás haciendo otro trabajo dentro del gobierno del ayuntamiento de Moclín, esa área, por ejemplo, para los mayores, el centro de día, muchas cosas que se están realizando en esos pueblos de Moclín que son tan importantes. Pues sí, yo más... Bueno, también quería hablar un poco más del ecoconvento, que está también situado en Olivares, que es como... Es un centro que queremos que se haga visible y que vamos a terminarlo un proyecto para complementar la ruta del Goyiz, ¿no? Y vaya a estar trabajando en él y próximamente se llevará a cabo. ¿Qué es lo que se pretende hacer, más o menos? Es como un museo, una especie de museo, para que la gente lo visite. Después de hacer su recorrido, después de andar por alguno de esos senderos maravillosos que hay por la zona, pues acá ver un espacio de ese galibre, ¿no? Bueno, alcalde, ¿cómo ha sido también este inicio del 2024? Dejamos ahí ese quinto del paño que fue otra vez una locura de gente. Ahora preguntaremos, hablaremos, porque también estará a la vuelta de la esquina, porque al final yo creo que vais de año en año y el tiempo pasa rapidísimo y estáis pensando de qué manera hacerlo para que cada vez ese atractivo turístico tenga mayor calado del que ya tiene, que ya es una maravilla. Pero ¿cómo ha sido también toda esta primera mitad del año 2024 y la segunda mitad de este primer año de legislatura? Pues bien, la verdad que ya digo que bien, adaptándonos, no un poco al cambio de trabajo con los nuevos compañeros, como he comentado, pero la verdad que bien con el nuevo equipo de gobierno, con muchísimos proyectos que están por ejecutarse, que están ya ahí candentes, que se van a seguir ejecutando. Y yo me respiro un buen ambiente al final en el municipio. Se ve un ambiente de cambio, se ve un ambiente de prosperidad y como dice Belinda, aparte de que las fiestas también tienen que ser eje, porque son ese punto de reunión, ese punto de convivencia. Yo creo que la gente nota que hay esos proyectos y que hay esa preocupación real porque nuestros pueblos sigan avanzando y sigan mejorando y sigan acercándose también a la capital. Ahora tenemos próximamente, como ha comentado ella, las fiestas de Olivares, pero continuaremos también con las fiestas de Tiena, continuaremos con las fiestas... con la fiesta de Limones, tendremos luego el Cristo del Paño. Ya hemos tenido, en esta primera etapa hemos tenido las fiestas de Puerto López, que coinciden con las fiestas de la Cruz, con las de Granada, que no tienen nada que envidiar a las de Granada, también te lo digo. Pero aquí eso tendríamos que conocerla. Por cierto, estuve en el Corpus también con los compañeros, no sé si... Ahí me abordó Fernando, y ahí también le dimos algunos titulares, algunas primicias, y el año lo comenzamos también con las fiestas de Tózar, de que otro de nuestros pueblos, con San José en marzo, y bueno, yo creo que se respira... Y el verano cultural, que es... Exactamente, el Fusión Belillo, también tenemos el Guglino Roa en Olivares, y un montón de... Bueno, en todos los pueblos tienen su semana cultural, con también un montón de actividades, vaya que el verano es perfecto para pasar a los pueblos de Muclí. Claro, porque Belinda, lo que yo creo que es muy importante también es que, pese a que sois una unidad, todos esos siete municipios son una unidad, cada uno tiene su característica, tiene su personalidad, y eso al final es algo que también, desde la concejalía, por ejemplo, de festejos, se trabaja arduamente, porque es importante, porque entiendo que el de Muclí y el de Limones, pues pese a que se quieran mucho y tengan muchas cosas en común, habrá cada uno de ellos, oye, esta es la personalidad de la gente de mi localidad, vienen las fiestas, y quiero que mis fiestas no se parezcan a las de las fiestas del vecino. Cada pueblo tiene su identidad y su sello propio, la verdad, su manera de celebrar, sus tradiciones, aunque estamos juntos, pero cada uno quiere sus cosas. Por ejemplo, me pregunto, Marco, ¿tú de qué localidad? Yo soy de Puerto López, de Puerto López, aunque ya casi realmente paso más tiempo en Muclín, porque entre las mañanas del ayuntamiento, las tardes que se van... Yo duermo en Puerto López y vivo en Puerto López. Yo duermo en Puerto López y vivo... ¿Pasa el día entero en Muclín? Exactamente, pero vivo en Puerto López. ¿Y Belinda? Yo soy de Tiena, pero me casé y vivo en Olivares. Vale, y entonces eso es como lo gestionamos, ¿cómo una mujer de Tiena, una chica de Tiena, se lleva bien con alguien de Olivares? Hay cosas en común y cosas que... Sí, pero en general, nuestra población es muy amigable y nos llevamos todos muy bien. Pero no hay esos piquecillos ahí que existen. Siempre son bonitos. Es verdad que la unión no hace la fuerza, pero de vez en cuando, oye, por los de Olivares, son mejores que los de... Sí, bueno, siempre no ha habido esas comparaciones, pero es verdad que poco a poco, lo primero con el nombre de Pueblos de Muclín, intentamos que las comparaciones, que sabemos que son odiosas, pues se limen y que nos veamos como lo que somos, la verdad. Somos una unidad, somos esa unidad de siete pueblos y yo creo que se está consiguiendo y que al final los vecinos, tenemos un montón de viajes juntos, donde al final van todos juntos. Tenemos un montón de asociaciones, de asociaciones de mujeres, de asociaciones de vecinos, de jóvenes y las asociaciones de mujeres hacen muchísimas actividades juntas y al final pues ya se conocen entre ellas. Las escuelas de adultos, tenemos también escuelas de adultos con muchísimos alumnos, con muchísimos usuarios que también conviven y hacen esas comidas, o sea que al final ya sí que nos conocemos todos y luego pues como le pasa a ella, si te llega el amor, pues si ahora te tiene, conoces a alguien de olivares, pues ya no te queda otra. No te queda otra. No te queda otra que te convenció el para mudarte en vez de actuar. Las cosas que suceden. Quiero hablar un poco porque, ya que tengo la oportunidad de hablar con vosotros dos en concreto, quiero hablar un poco del salto generacional, porque evidentemente tenemos un gran festejo a nivel cultural como es ese Cristo del Paño, pero también está ese trabajo que hay que realizar, Brinda, para que los más jóvenes no se quieran ir tan pronto de su tierra, sigan apostando por volver, se tienen que ir evidentemente por motivos de estudios, por motivos de formación, motivos laborales, encuentren en su pueblo de Moclin, encuentren un atractivo para volver siempre que pueden. Y ese trabajo también es importante, primero, con los más pequeños, realizando muchas actividades de vida para que ellos se sientan importantes durante esas etapas de crecimiento y luego todas esas festividades que hacen que quiera volver. Oye, me voy a las fiestas de mi pueblo, pero es que este año también me voy a ir a la de limones y este año también voy a la del Sire. También es importante ese trabajo. Sí, sí, es muy importante. La verdad es que la comunidad educativa disponemos de muy buenos, los colegios que tenemos trabajan fantásticamente y yo creo que es una buena posibilidad de vivir en los pueblos porque estamos muy cerca de Granada con todos los servicios cerca. No sé, la comodidad que da un pueblo yo creo que nos la ofrece una ciudad. Y vosotros que habéis sido jóvenes allí, ¿no, Marco? Que es importante dar ese salto ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Al final hay que apostar por quedarse allí, ¿no? Poco a poco, pues como he dicho antes, nos vamos acercando a Granada, tenemos esa autovía que nos acerca allá y gastamos tan solo 20 minutos de Granada y bueno, y desde el ayuntamiento pues intentamos prestar los servicios para que los jóvenes, pues como yo, aunque ya no sea tan joven, o los próximos jóvenes, pues decidan quedarse y que tengan la máxima calidad de vida. La verdad que Granada va a estar muy bonito, pero bueno, o está bonito también para un rato, ¿no? Pero al final la calidad de vida que se disfruta en los pueblos, como ha dicho ella, desde nuestros centros escolares, desde que comienza con la comunidad educativa, con la AMPA también, que están muy involucradas, ¿no? Con el desarrollo en nuestro municipio. Y luego, pues ese empujón que desde el ayuntamiento, desde la administración local, pues intentamos darle, pues conecten todos estos servicios para que se puedan quedar, para que se genere empleo, haciendo cursos de formación también, para que estén continuamente formados, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes. También hace poco, ¿no? La concejal inauguró una asociación de jóvenes en Moclin, ¿no? En Moclin Pueblo, pues, un grupo de jóvenes, creo que en este caso, pues son menores de edad, entre 16 y 18, entre 20, pues han juntado y deciden que quieren hacer actividades y tener iniciativas por su pueblo. Ya comenzaron con una iniciativa de decoración de fachadas, de flores. O sea que al final, hay que seguir incentivándolos, ¿no? Desde bien pequeños, pues a que se queden, a que disfruten del paraje natural y que disfruten de lo bueno que tenemos en los pueblos que quizás en la ciudad, pues no se pueda disfrutar. Hacerles ver, ¿no? Con ojos positivos y con ese prisma abierto, como me gusta decir, pues de las virtudes que tenemos en el medio rural. Eso está muy bien, que los jóvenes, entiendan, quieran hacer que su pueblo sea mucho mejor, ¿no? Que sea más bonito, que exijan, que quieran hacer cosas, que se quieran sentir partícipes y que no vengan a más apuestas, ¿no? Que también ellos quieran formar parte del crecimiento de la localidad. Pues sí, la verdad es que sí. Y de hecho, los jóvenes se implican bastante. Yo creo que están muy orgullosos de vivir en los pueblos de Moclín y esperamos que la vida les depare para que se puedan quedar. Por último, ya antes de irnos, están esas cositas, esos proyectos que tenéis en mente de cara a lo que está por venir, ¿no? Tenemos un verano en el que, bueno, pues ya hemos hablado de algunos de los festejos que va a haber, luego tenemos en octubre pues todo lo relacionado con esa gran romería de Cristo del Paño, pero yo quiero preguntar al alcalde, quiero preguntarle a Marco Pérez, esos proyectos que todavía son una espinita clavada, aparte de lo que hemos estado hablando del Castillo, de esos proyectos que quiere sacar adelante en estos tres años. Hemos cumplido el primero, ya no sé si, cosas que dices, ya no me va a dar tiempo, vamos a tener que... Hombre, es verdad que como hemos empezado diciendo, estoy muy contento porque cumplimos ahora un año, hoy aprobamos unos presupuestos y siendo realista, ¿no? Como digo, siendo realista, veo cercano a esos proyectos de legislatura, a esos proyectos que nos planteamos en el programa de la Torada, cuando a veces tienes esa visión y ves que no los consigues, que están... Pero es que es verdad y los veo cercanos y por eso estamos emocionados, estamos contentos y tenemos esa garra porque creo que van a llegar en poco, ¿no? Es como hemos comentado antes por ir nombrándolo uno a uno. Melinda ha comentado el ecoconvento, un edificio, un antiguo convento que se está rehabilitando, que se está restaurando, que va a ser un centro comarcal de interpretación de la naturaleza, del medio rural, del río Velillo. Al final no con esta... También que no lo hemos comentado, hemos creado hace poco una asociación de municipios, la Asociación de los Montes Ciudadales, Fortaleza y Poniente, que estamos en Zagra, Illora, Algarinejo, Montefrío, Moclin, Columera, espero no dejarme ninguno, somos seis. Bueno, a través de esta asociación estamos interconectados con esos proyectos, ¿no? de áreas funcionales, de esas cosas que tenemos en común estos municipios y que vamos a desarrollar y que nos vamos a apoyar los unos con los otros para poder sacarlos adelante. Bueno, con estos proyectos que te comento, uno de ellos es este ecoconvento con una proyección de una futura, más pronto que tarde, comunidad energética, donde cierta parte de la energía que se produzca será ahorro municipal y otra parte se dará a los vecinos también para que vean ese ahorro en sus facturas, ese centro de visitantes en el ecoconvento, también para que todo el que venga a la ruta o aparte de hacer la ruta pueda conocer un poco más de Moclin, incluso de los otros municipios de, como he dicho, de los montes occidentales. Y ese proyecto, como digo, es que está ya. Son proyectos de aislatura, son proyectos de inversiones de más de 100.000 euros que están ya. Y va a ser un referente, estoy convencido, un referente en la provincia porque creo que ningún en algún momento cuente con esa comunidad energética, instalación también de cargadores eléctricos para vehículos y para bicicletas que están también a puntito de caer que espero que para el primer trimestre del próximo año estén hechos. Luego, la escuela infantil. Estábamos hablando antes de apostar por nuestros niños y por nuestros jóvenes y por supuesto también por la conciliación familiar que los tenemos muy en cuenta y que hacemos que con esta escuela infantil quieran quedarse en nuestros pueblos. Pues son más de 300.000 euros los que se van a invertir en una escuela infantil totalmente nueva con elementos de primera calidad pues para poder atender a nuestros pequeños. Y bueno, es un proyecto que sí que a lo mejor se va a ir a un poco más medio plazo pero que por suerte está la subvención, tenemos el dinero y vamos a ejecutarlo y lo vamos a abrir. Estoy convencido de que antes de que termine esta legislatura partimos también a otros proyectos que es la instalación de estas placas solares en uno de nuestros pozos que va a venir a reducir enormemente el consumo municipal y aparte por supuesto vamos a generar esa energía verde que tan necesaria es. En Puerto López la primicia que hemos comentado que es que tenemos las llaves no las tengo en el bolsillo pero casi porque es que nos las dieron el otro día lo comentábamos aquí en la puerta y mañana tenemos la primera visita por parte de la Universidad de Granada y de la Diputación que nos van a hacer ese estudio del espacio para ponerlo en marcha de forma inminente. Tenemos como he dicho antes más de un millón de euros en ayuda a domicilio con tratadas de forma pública a más de 40 trabajadoras dando servicios a más de 200 usuarios y al final este centro de día va a venir a reforzar el cuidado de los mayores en nuestro municipio generando empleo desde generando esa recogida de los mayores generando esa alimentación que haya que darles ese cuidado en este centro por lo tanto ese proyecto de legislatura bueno también en este primer año hemos conseguido ponerlo en marcha en el Muclín tenemos ese centro de recepción de visitantes es que son es una locura que yo se está acordando de todo yo a veces a veces me cuesta dormir pero me cuesta dormir porque es verdad que no me he creído y mis compañeros lo saben no me he creído no llegamos a creernos que es que en tan solo un año tengamos y de verdad no lo digo por decirme lo dicen los trabajadores me dicen Marco pero si abres la boca subvención que piden subvención que pedimos subvención que os dan bueno pues al final eso es un buen trabajo por parte del equipo y un buen trabajo por parte de los técnicos y nosotros contentos que en Muclín había una antigua casa de los maestros imagínate si digo antigua casa de los maestros pues serían del año uno donde yo ni habría nacido y ahora una reivindicación vecinal porque una casa que se estaba cayendo una casa que está en la entrada del pueblo una casa preciosa y también con una subvención del Ministerio de España de los fondos Next Generation pues hemos conseguido hemos conseguido invertirla más de 180.000 euros y se están ejecutando las obras o sea que es que no va a dar tiempo que pasen los tres años yo estoy convencido de que antes de que termine este año esas obras van a estar lo pondremos en marcha desde el centro de región de visitantes y podremos disfrutarlo eso me va a quedar corto bueno así te va a estar un año así tranquilamente con todo hecho eso te he comentado que son 170 medidas que hicieron en nuestro programa y bueno algunas quedarán es verdad que que bueno que habrá otros proyectos y siempre hay muchísimas cosas por mejorar y que ese día a día y esa vorágine diaria que nos sigue permitiendo pues que podamos seguir trabajando y que sigamos invirtiendo en definitiva pues eso seguir trabajando seguir trabajando por Toza por la instalación de placas solares en ese pueblo por ese envejecimiento en Toza por la recuperación de nuestro conjunto arqueológico también seguiramos trabajando en él otra que hemos solicitado por esa nueva sede te la voy a comentar no lo sé si sale bien y si no seguiremos peleándola que es la recuperación de la iluminación de nuestras torres atalayas las teníamos iluminadas y bueno por el tiempo y por ciertas casuísticas se perdió esa iluminación y ahora también la vamos a solicitar para la iluminación de esas torres atalayas de nuestro pueblo y luego seguimos las mejores de las instalaciones deportivas como he dicho antes a corto plazo de limones y de comiel que maravilla mucho curro mucho trabajo mucho trabajo sabéis que tenemos para el año que viene pensado darnos un buen rodeo por todas las localidades y todos los pueblos de Granada para que los conocemos mucho mejor y claro me voy a tener que ver contigo porque me voy a tener que dar una vuelta tú y yo por allí para que me enseñe por donde vamos a empezar estamos cerrándolo hoy estamos cerrando es difícil pero por donde quiera no sé claro pero la cosa que yo vaya yendo picoteando de vez en cuando así día a día porque si lo hacemos todo el tiro pero no veo mala idea vamos a proponer a Fernando la gira para los pueblos de Moclí una semana y un día en cada pueblo yo encantado Fernando Roboyer ya sabes semanita en los pueblos de Moclí yo me va tranquilamente me manda a mí con Javi Vaca a echar unos días en los pueblos de Moclí a conocerlos y ya me tienes que ir preparando un poco los sitios te preparo el plan y bien rápido ya estás acelerando el sitio donde comer y donde pasarlo bien uff madre mía tenemos un restaurante espléndido ahora van a querer salir de la técnica sí, al cual mejor es verdad en todos los pueblos y tenemos unos servicios fantásticos también está ahí Fernando Roboyer ya que está ahí pues Belinda muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por estar aquí muchas gracias Marco pues otra vez bienvenido a esta casa a la que ya sabes que es tuya y que nos vemos pronto por Moclí y a seguir disfrutando de ella muchísimas gracias gracias por abrirnos las puertas y las puertas de los pueblos de Moclí siempre abiertas para vosotros y para todo el que quiera visitarnos pues vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y a la vuelta vamos a seguir conociendo cositas de nuestra teta así que volvemos aquí enseguida gracias Moclí Moclí Música Gracias por ver el video.